La Municipalidad de Concon realizó un viaje de promoción en la ciudad de Mendoza, Argentina con el fin de incentivar a los turistas trasandinos a visitar la capital gastronómica durante este verano. Con una pequeña muestra de lo que es la cordina más larga del mundo, el evento gastronómico del verano de la comuna de Concon incentivó a los mendocinos a visitar la ciudad durante el verano. Uno de los panoramas imperdibles que se suma a toda una agenda de actividades que presentó el alcalde junto con una delegación en el primer viaje de promoción que realizaron al exterior. Concon hoy día abre estas puertas para que los mendocinos, como siempre lo han hecho, puedan ir a Concon a disfrutar de este verano. Pero no solo el verano, nosotros lo que estamos buscando es como ha pasado ya históricamente es que los mendocinos estén presentes los fines de semana largos, ojalá cuando quieran arrancarse siempre va a haber algo. Una alianza que busca incentivar el turismo de la capital gastronómica a los turistas trasandinos que son fieles a visitar la región en la época estival. Estamos materializando un convenio que firmamos con el alcalde de Concon para coordinar las promociones que hacemos tanto nosotros en Concon de todas nuestras actividades, como ellos vienen acá a Mendoza a ofrecerle a los mendocinos. En esta oportunidad se le ofrece al mendocino la posibilidad de ver a dónde va a vacacionar. El objetivo de la feria es ofrecerle al público mendocino todas las posibilidades de viaje que puedan encontrar en la provincia, tanto a nivel provincial, regional como internacional. Alcalde de Concon que realizó diversas actividades junto con un grupo de baile quienes con un pie de cueca en pleno centro de Mendoza continuaron motivando a que viajen a Chile. Un viaje de promoción que entregó la agenda completa de eventos que se realizarán durante el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!